¡Órale pues los muchachos y decreto norte compadre! Peguizgando un cuadro dice el corrido ¡Lo echamos! ¡Márcale compadre! Quería darle gracias a Dios Por todo lo que yo tengo Pero no lo voy a hacer No escuerdo lo que ando haciendo El coro se bastaría al diablo Cuando me vaya al infierno No seré un hombre muy santo Pero sí soy muy sincero Me dedico al contrabando Por eso traigo dinero No presumo de ser bravo Pero en la raya me muero Me gusta andar bien armado También pasearme en mi troca Con una dama a mi lado Rascando un cuadro de coca Tumándome una de remí Pa' lo mejor de la boca No son los muchachos compadre Pero también lo haría Yo no le temo al peligro Cosa de todos los días El día que yo me muera San Pedro no me va a aceptar Porque me gusta la loquera Y no la pienso dejar Tras la muerte no llegué La vida hay que disfrutar Si quieren saber quién soy Con la duda quedará Porque mi nombre y mi apodo A mí no me gusta dar Lo único que yo les digo Soy cerca de Cuyacán La vida hay que disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!